Una vez más, Noticias Video Day 1 estará presente en la mayor expo feria del Paraguay, la Expo de María Norro Calonso. Acompañamos la peníndida jornada de la 34ª Exposición Internacional Agroganadera, Comercial, Industrial, de Servicios y la 70ª Exposición Nacional Ganadera. Sábado 25 de Julio, a las 8 de la mañana, en el predio ferial de la ARP Don Juan Carlos Pereira, Expo Show, 16ª edición, una vidriera positiva.